Chelicatozoide Terestrada, arriba terestrada ¿Y la bailarina? ¿Por qué no se sientan unos aquí? ¿Por qué no se sientan unos aquí? ¡Gatita, súbete a la foto! Oye, o sea, no seas así. Te espantaste horriblemente. ¡Rocanron! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, Terestrada! ¡Oye, Tere! ¡Qué lata, eh! ¡Acá está! ¡Muy bien! ¡Y José Luis! ¡No lo trajiste! 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 ¡Toma! ¡Tú también!